¿Qué pasa con la sequía? Hemos realizado trabajos muy importantes del cambio de los generadores, es un proyecto muy grande, que van a ser aproximadamente 3 años de trabajo y se inició con la construcción del primer estator en octubre pasado, así que bueno, estamos muy atareados con eso también, estamos bastante atareados con todos los trabajos estos nuevos que tenemos. Gracias. 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 Gracias.